Prepárense porque lo que viene ahora es Mamey, lo que viene acá es el gran pastel de la farándula, empiece a rodar la música de tensión y empiecen a compartir y a ponerle like porque se viene con todo la nueva serie del tío de Belinda. Ahora, atención, en minutos, la divasa, el nuevo novio, tiene cola en la industria del espectáculo, Carolina Sandoval en la parada gay con su hija menor de edad y además, ahora sí Elisa, tengo que darte una noticia de última hora antes de que hablemos de la exclusiva que tenemos de Isabel Pantoja, porque con música de tiburón, aparente y alegadamente Isabel Pantoja habría sido ingresada en el hospital el día viernes en la ciudad, en el estado de Córdoba, donde tenía que actuar. Es grave, tan grave que necesita estar en una lista para buscar cosas donde usted puede conseguir que le den parte de un cuerpo. Está muy grave la Pantoja. Esto no lo sabe nadie, a algunos colegas que todavía no se atreven a decirlo en la televisión española porque es muy grave. Nosotros ya lo estamos diciendo en América, como así arriesgados que somos Isabel Pantoja, grave, grave podría su gira estar en peligro. Pero Elisa, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos de Isabel Pantoja? Bueno, pues mis queridas comadritas, directamente desde España, información de Isabel Pantoja se queda sin pensión, que en este momento su estado de salud es algo catastrófico, comadres, porque Cristo y el rey sobre la visa de Barabay, rey. ¿Cómo ves, mi querido Javi? ¿Te acuerdas la amante del rey, Elisa? Sí, me acuerdo. Ay, se le congeló la señal a Javi. Vean ustedes, comadres, porque ¿se acuerdan que este escándalo que se había armado que la Pantoja con el marido se habían separado cuando sucedió todo esto de que ella no pagaba impuestos, que llegó hasta la cárcel? Bueno, pues el señor está gravemente enfermo con un cáncer y se vuelve a casar con la exesposa para dejar desamparada sin la pensión a la Pantoja. Vamos a ver. Cristina, hay dos temas que trabajamos en Chisme No Life, en exclusiva, que es una es la Pantoja. ¿Qué está pasando con la Pantoja? Últimas noticias, vamos. Últimas noticias con Isabel Pantoja. Hace una semana estuve en Marbella y fui a visitar, que aparte tú lo conoces muy bien, el puesto que tiene en el mercado de Marbella, Maite Zaldívar. Tenemos que recordar que es la mujer de Julián Muñoz. Julián Muñoz es el exalcalde de Marbella, que sabes que hubo toda esa trama de corrupción que fue el causante de meter a Isabel Pantoja en la cara. La Pantoja se metió en ese matrimonio. Que estaban casados y la Pantoja se metió en medio de la relación y se separaron. Entonces, bueno, fui a visitarla. Aquí veremos ahora mismo unas fotografías. Escuchen, en exclusiva ya trae información de última hora de Marbella caso Muñoz Pantoja. Entonces, exclusiva mundial. Escuchen, ¿eh? Exclusiva mundial. Y Maite Zaldívar se ha vuelto a casar con Julián Muñoz. ¿Y por qué se ha vuelto a casar con Julián Muñoz? Porque date cuenta que Isabel Pantoja y Julián Muñoz, entre ellos dos, hicieron como una especie de unión. Por lo cual, si no se vuelve a casar Julián Muñoz, le quedaría la pensión de viuda edad a Isabel Pantoja. No, miren lo que está pasando. Esto no lo sabía. Le quedaría la pensión de viuda edad a Isabel Pantoja. Claro, le quedaría la pensión de viuda edad a Isabel Pantoja. Por lo tanto, Maite Zaldívar se ha vuelto a casar con Julián Muñoz, porque Julián Muñoz tiene un cáncer terminal y Julián Muñoz le quedan prácticamente semanas para su fallecimiento. Se ha vuelto a casar con Julián Muñoz para que esa pensión de viuda edad le quede a Maite Zaldívar y a las hijas que tienen en común. Si Julián Muñoz ahora mismo falleciera y no se hubiera casado con Maite Zaldívar, la pensión de viuda edad y lo que le quedará iría a Isabel Pantoja. Entonces, Maite Zaldívar lo que no quería es que esa pensión de viuda edad y lo que tenía que quedarle a Isabel Pantoja se lo llevara a la Pantoja porque son enemigas íntimas. Señores, otra noticia de última hora. Bárbara Rey, la ex amante del rey Juan Carlos. ¿Qué está pasando? Hay mucho lío con eso. Vamos a ver. Ustedes ya saben que en Bárbara Rey hubo una serie de televisión que se llama Cristo y Rey, que fue la historia de Bárbara Rey, de Ángel Cristo y esos escarfeos de amor y esa relación que tuvo Bárbara Rey con el rey de España. Se había firmado y renovado que hubiera una segunda temporada después del éxito mundial. Pero atención, la serie se ha cancelado totalmente porque está en espera de juicio. ¿Por qué está en espera de juicio? Porque su hijo, Ángel Cristo Jr., ha dicho unas declaraciones muy calientes. Horrendas. Unas declaraciones explosivas en los medios de comunicación después de estar en el programa Supervivientes de la Televisión de España. En esas declaraciones llegaba hasta insinuar que la madre podía haber querido ciertos masajes algo personales del hijo. Y también el hijo declara que la madre le obligaba a agravar las relaciones íntimas entre Bárbara Rey y el rey de España. ¡Ay, Dios mío! Siendo un niño menor de edad. Por lo tanto, Bárbara y su hija Sofía Cristo han demandado al hijo, que es Ángel Cristo Jr. Por lo tanto... Por difamación. Por difamación. Pero claro, todavía estamos a espera de juicio, con lo que conlleva que A3 Player, que es la productora, ha cancelado... La serie. La segunda temporada de Cristo y Rey. Bueno, qué perversiones estos reyes, porque el rey, esa era su amante, pero el amante dejaba que el hijo lo filme y vea sus cosas, sus masajitos. Y ahora viene el juicio porque la serie es la más vista de Netflix, una de las más grandes aquí de España, Liz. Así que esperemos que la pantoja esté bien, esperemos que Bárbara Rey supere esta situación para ver la segunda parte. Nos interesa saber esa vida del rey con su amante. Era muy, muy fuerte, Liz. ¡Atención a todos los amantes del chisme! En Chisme no Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme no Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. ¡No te lo puedes perder! Chisme no Like siempre la brújula del espectáculo, pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24-7. Gracias por ser parte de esta nueva era, te esperamos en Roku TV. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no Like y campanita, tan tan. ¡Premianos con tu Like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!